El Congreso, escucharemos la conferencia magistral, técnicas de visión por computadora para el avance del análisis arqueológico a cargo de Diego Jiménez Díaz, arqueólogo de Templo Mayor, INAH. Buenas tardes a todos. Yo también voy a hablar desde aquí para seguir la presentación. Les agradezco mucho la presencia y voy a tratar de ser lo más breve posible, porque sé que ya todos están un poco cansados. Entonces, mi presentación va a estar un poco enfocada a ver algunos ejemplos concretos de la inteligencia artificial, especialmente la visión por computadora, en el análisis del patrimonio cultural. Aquí me estoy refiriendo realmente a análisis más que a la divulgación o la difusión. Todos sabemos que la inteligencia artificial se está usando ahora muchísimo para enriquecer la difusión, divulgación y análisis del patrimonio. Tenemos ejemplos, aquí en Querétaro hay un proyecto muy interesante de la Universidad de Querétaro con Microsoft, que están haciendo un traductor de lenguas indígenas. Es un proyecto que yo les recomiendo que busquen en la página de Microsoft. También hay otras cosas que se están haciendo aquí en México sobre catalogación automática, muchas cosas de conservación donde se puede aplicar la inteligencia artificial. Entonces, hay un gran campo para comenzar a explorar cómo estas nuevas técnicas nos pueden ayudar a enriquecer el conocimiento sobre el patrimonio. Como les digo, yo voy a hablar de tres proyectos específicos en los que estoy trabajando actualmente. Uno es el desarrollo de un motor de búsqueda para modelos 3D. El motor de búsqueda es algo así como un Google, una plataforma en donde usamos información geométrica para localizar objetos en repositorios digitales. El segundo van a ver que es un análisis morfológico enfocado a descubrir, diferenciar estilos formales en colecciones arqueológicas. Y el tercero es un proyecto en el que estoy colaborando con colegas de la Universidad de Lancaster y de la Universidad de Lisboa para leer automáticamente un corpus de documentos del siglo XVI. Entonces, los primeros dos proyectos los estoy desarrollando no sólo, como ninguno de estos proyectos puede uno hacerlos hoy en día sólo, sino siempre hay que buscar la colaboración. Y aquí estoy trabajando en los dos primeros proyectos con un grupo de… nos llamamos de Shaping Archaeology Group, es un poco la referencia que lo que queremos hacer con nuestro trabajo, es un poco darle forma a muchas de las metodologías que estamos usando en arqueología y además porque trabajamos con análisis de forma. Entonces, nos llamamos de esa manera. Están trabajando Salvador Ruiz Correa del Instituto Potosino de Investigación en Ciencia y Tecnología, Edgar Román Rangel del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y también han colaborado con nosotros en el pasado Mario Canal Q y Rogelio Jacimoto Beltrán del Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato. Entonces, lo que presento aquí es un esfuerzo conjunto. El sistema de reconocimiento que desarrollamos tiene como intención facilitar la diseminación de los miles de modelos digitales que se han creado desde la aparición de la fotogrametría y el escaneo láser. Como ustedes saben, ahora casi todos los museos y galerías tienen digitalizadas en 3D sus colecciones. Entonces, es un poco… lo que buscamos con esto es atender a una necesidad que es la siguiente. Una vez que los modelos son generados con fotogrametría o escaneo láser, los modelos generalmente son almacenados en algún repositorio o base de datos. Un repositorio, por ejemplo, como Europeana, que es una gran base de datos, que almacena todos los recursos de patrimonio cultural de Europa. Tenemos ahora en el INAH, aquí Jimena no me dejará mentir, en el INAH hay ya una gran preocupación de poner los acervos del INAH a disposición del público y de los investigadores interesados. Sin embargo, nosotros, una vez que estos modelos son almacenados, a veces no es fácil el acceso a los modelos, porque no tenemos herramientas adecuadas para buscarlos y localizarlos. La búsqueda que actualmente utilizamos, el método tradicional, pues es hacer búsquedas por texto. Lo que hacemos con Google, nosotros introducimos una condición de búsqueda a través de palabras, como en este caso recupera todos los cajetes trípodes. Luego la máquina busca en la base de datos y recupera todo lo que está etiquetado como cajetes trípodes. Pero ¿qué pasa si en una base de datos como internet, pues alguien no le llamó cajete a un cierto tipo de vasija, sino que le llamó cuenco? La máquina ya no lo puede localizar, porque la máquina compara cadenas de texto. O bien, el otro problema es que si en vez de estar en la descripción en español, la tiene en francés, y yo no sé como usuario que hay que llamarle terrín en vez de cuenco, pues la máquina tampoco lo localiza. Entonces, digamos, el método de texto no siempre es el mejor para encontrar referencias en una base de datos. Y para nosotros entonces tratamos de desarrollar una solución que no dependiera de ninguna descripción y de ningún conocimiento previo del usuario sobre el tipo de objetos que puede encontrar en la base de datos o en la web. Este método funciona tanto en la web como en una base de datos local. Entonces, nosotros aplicamos algunos algoritmos de visión por computadora que analizan las características geométricas de un objeto, describen el objeto con ciertos algoritmos o ciertas fórmulas matemáticas y luego comparan en la base de datos las descripciones matemáticas de otros objetos y de esa manera distinguen qué objetos son parecidos de aquellos que no son iguales. Entonces, aquí el usuario, el primer paso en este motor de búsqueda que ya está implementado. Ahora les voy a mostrar transparencias, pero si alguien quiere ver el programa funcionando, se los puedo mostrar más tarde. El usuario simplemente mete un modelo de consulta, como la olla Tlalo que están viendo allí, y le pido a la computadora que busque objetos que se parezcan. Este paso sustituye a la descripción textual, a decir, por ejemplo, recupera todas las máscaras con aris prominente o recupera todas las ollas con aris prominente. El segundo paso, como les dije, la máquina, entonces teniendo esa olla como modelo de consulta, la describe con los algoritmos matemáticos que les voy a comentar en un momento y después los compara con los de la base de datos. Esto no es magia, ni la computadora realmente no ve en el sentido que ve el ser humano. La máquina se basa ciertamente en comparar vectores o lo que llamamos en visión por computadora, descriptores de forma. Y los descriptores de forma, hay cientos de algoritmos que describen la forma de un objeto en 3D. Aquí yo les pongo tres ejemplos únicamente. El más sencillo es la medición de distancias. Tomamos el centro de un modelo de la olla, que tengo de ahí de ejemplo por ejemplo, y toma medidas hacia la superficie de la olla, luego con esas medidas hace un histograma, que son las gráficas que ustedes pueden ver ahí arriba, en la ilustración de arriba a la izquierda. Son estos histogramas. Se podrán fijar que cuando el objeto es muy similar, como el caso de las dos ollas que están a la derecha, pues la gráfica, que es su descriptor de forma, se parece mucho. Sin embargo, comparen esas gráficas con esta de este objeto, que no tiene nada que ver en forma con estas dos, y pues verán que la gráfica resultante es distinta. Entonces, esta es la lógica que utiliza la computadora para distinguir objetos parecidos de objetos muy diferentes. Aquí este otro, el cálculo de simetría reflexiva es otro método. Aquí lo que ve la computadora, la computadora toma un modelo 3D, lo parte en 32 rebanadas, 32 ejes, y en cada eje, una vez que parte un eje, compara la mitad izquierda con la mitad derecha, y ve qué tan simétrica o qué tan parecida es la mitad derecha de la mitad izquierda. Esto lo hace en los 32 ejes, y con esos 32 ejes hace una gráfica como esta, que están viendo arriba, y lo mismo, los objetos que van a ser parecidos, pues van a tener una gráfica muy parecida, aquellos que no, pues van a tener otra descripción. Y el tercer método es un poco más difícil de implementar matemáticamente, se basa en un cálculo de funciones armónicas. Las funciones armónicas son unas ecuaciones muy bien conocidas en matemáticas. Para explicarlo de manera sencilla, podemos decir que las ecuaciones armónicas son estas figuras que vemos aquí abajo. Imagínense como si fueran piezas de Lego, de esos como rompecabezas en tres dimensiones con los que jugábamos de niños, y lo que hace este algoritmo, pues cuántas de estas piecitas tenemos que juntar para llegar a la forma de los objetos que estamos describiendo. Y eso, con esas fórmulas, computa los espectros que ustedes ven en los cuadrados azules y rojos. Como verán, eso es como una firma, la descripción de cada tipo de objeto. Y lo mismo, objetos que tienen formas similares van a tener una ecuación similar. Entonces, son tres formas. Como les digo, hay cientos de publicaciones. Hay todo un campo en visión por computadora produciendo este tipo de descriptores de forma. Algunos más eficientes que otros. Entonces, finalmente, lo que hace este programa que desarrollamos, pues una vez que describimos el objeto de búsqueda y la máquina compara con la colección que está almacenada, pues entonces despliega los resultados como en cualquier base de datos. Aquí estamos viendo el resultado de la búsqueda de la Ollatlalo. Les voy a presentar otros tres ejemplos rápidamente. Aquí tenemos una búsqueda de ese modelo, de esa escultura de Xutecutli. Y como pueden ver, tenemos a la izquierda el modelo de búsqueda, aquí la función de simetría reflexiva que estamos utilizando para la búsqueda y luego el resultado que nos da. Fíjense que es como en Google, nos da todos los modelos, no tienen que ser idénticos los modelos, que en arqueología eso es lo que necesitamos. Esto es muy fácil implementarlo si los modelos fueran producidos industrialmente como botellas de agua, por ejemplo, que son hechas perfectamente iguales una de la otra. En arqueología todos los modelos están hechos a mano y no todos son idénticos, tienen variaciones en forma. Entonces, pueden ver aquí cómo nos recupera este Xutecutli, que se parece mucho menos al modelo de búsqueda y aún así lo recupera. Luego recupera otros modelos que se parecen, pero no son Xutecutli. Es como en Google que a veces nos da un resultado que no es idéntico a lo que estamos buscando. Es simplemente que este modelo, en forma en general, se asemeja a estos. Lo cual es bueno, es una arqueología buena, porque nos permite descubrir objetos que a lo mejor no sabíamos que existían. Aquí está otra búsqueda, ahora con figurillas. Les digo, esto funciona con cualquier tipo de objeto, no está… los algoritmos que desarrollamos no están pensados sólo para la colección esta, que esta es una colección del Museo Templo Mayor, puede aplicarse esto mismo con cualquier colección. Aquí hay otra búsqueda con máscaras. Bueno, ese es un proyecto, ese lo tenemos ya, como que les digo, está ya el prototipo, seguimos avanzando. Hay un estudiante de doctorado que se tituló con otro descriptor de estos. Pero el otro proyecto en el que estamos trabajando actualmente es el análisis estilístico de objetos en 3D. Y aquí tenemos un… aquí con lo que… el problema que aquí estamos tratando de resolver es un problema al que nos enfrentamos los arqueólogos muy a menudo, que es el de clasificar objetos por forma. Tenemos el caso de máscaras de piedra que ven en la pantalla, esta es una máscara… estas máscaras se encontraron en el Templo Mayor entre 1978 y 1982 y causaron una gran sorpresa porque no son máscaras que tengan características aztecas. Son máscaras que son casi idénticas a los estilos que se produjeron en el estado de Guerrero, alrededor de la cuenca del río Mezcala y que los pocos ejemplos que existen o que existían antes del descubrimiento de estas máscaras, las datan como unos mil quinientos años antes de los mexicas. Entonces, esta es una colección mucho más antigua que los mismos mexicas, pero que se encuentran en ofrendas mexicas. Entonces, ahí ya hay una gran interrogante, ¿por qué están ahí? Pues una de las… la explicación más lógica es que los mexicas coleccionaban estas máscaras como reliquias y las ponían en sus ofrendas porque tenían algún significado especial. Bueno, entonces, por eso es que es importante esta colección y esas son las interrogantes que nos ofrecen a los arqueólogos. Ahora, en esta colección que consta de 166 máscaras, tenemos al menos tres estilos muy bien definidos que reciben los nombres de Zultepec, son las máscaras de arriba, que son máscaras muy narizonas y con rasgos… y generalmente con piedra muy pulida y como que tienden a la forma triangular. Luego tenemos las de en medio, que son las máscaras de estilo Chontal. Muchas de ellas tienen los ojos perforados, pero la característica principal que se aprecia muy evidentemente es esta ceja que se une con la nariz en forma de T. Y luego abajo tenemos máscaras que son muy esquemáticas que reciben el nombre de estilo mezcala. Y junto a estas máscaras muy bien clasificadas o muy fáciles de clasificar, tenemos otras máscaras que son como que son híbridas, no podemos ubicarlas en ninguno de esos tres estilos perfectamente. Entonces, eso a mí como… bueno, a nuestro equipo de investigación nos ofrece como una oportunidad para ver si podemos hacer que la computadora con técnicas tanto de visión por computadora como de deep learning, de aprendizaje profundo, podamos ubicar estas máscaras que son de dudosa atribución a alguno de los estilos existentes o incluso a lo mejor nos va a indicar que tenemos que crear un nuevo estilo dentro de esta colección. Lo que les voy a contar ahora es cómo lo estamos haciendo. Estamos aplicando lo que se llama en visión por computadora un algoritmo de morfín o de deformación. De lo que se trata es de hacer que un objeto adquiera la forma de otro. Entonces, yo tengo la máscara que están viendo ahí en el lado A, la quiero convertir en la máscara, en la forma de la máscara del lado B. ¿Para qué sirve esto? Ahorita van a ver para qué. Es para que yo, al correr este algoritmo, el algoritmo me va a dar una serie de pasos de cómo puedo pasar de la forma A a la forma B. Y esto, si yo tengo dos estilos de máscara, una Sultepec, y la convierto en una máscara de estilo Chontal, va a darme una serie de pasos. A lo mejor la de en medio me va a hacer un modelo híbrido que tiene morfología de ambos estilos. Ahorita voy a seguir y lo van a entender un poco más. Claramente, si me pueden pasar el video, lo que hace el algoritmo de deformación es lo que van a ver ustedes en el video. Vean ustedes cómo la máscara A se convierte en la máscara B. Y cada paso, ¿la puede volver a repetir, por favor? Cada paso representa un cambio gradual en la morfología. de esa máscara. Ahora, si podemos cerrar ya. A ver la siguiente. Podemos avanzar a la siguiente porque no está obedeciendo él. Ah, ahí está. Ah, perdón, ya me pasé. Ahí. Entonces, lo que hace el algoritmo es que me permite extraer modelos artificiales que van de la forma A a la forma B. Yo puedo decidir si obtengo 10 modelos intermedios. En este caso, tengo 2, 4, 6, 8, 10. Sí, 10 modelos intermedios, pero yo le puedo pedir 100 o le puedo pedir mil según las necesidades del proyecto. En este caso, 10 nos pareció que era un número suficiente. Entonces, lo que me arroja ese algoritmo de deformación es esos modelos que no son reales. Estos son modelos creados por el algoritmo, son modelos artificiales, pero que representan, como les dije, variaciones morfológicas del estilo A al estilo B. Ahora, si yo esto lo hago, hago la deformación en todos los pares, las combinaciones de pares de máscaras, lo que creo es realmente una colección artificial de modelos, lo que se llama un atlas de deformaciones morfológicas. Entonces, voy a tener ejemplificadas todas las variaciones de forma, de nariz, de cejas, de orejas posibles para esta colección en particular. En el caso, aquí nada más les pongo el ejemplo de nueve máscaras, pero tengo yo las 166 máscaras, hicimos el cálculo de cuántas máscaras al final vamos a tener y son alrededor de 166 mil máscaras de modelos digitales. Entonces, esa es una suma muy grande de modelos que representan todas las variaciones de forma que podemos esperar para esa colección y una vez que tengamos esa colección completa, la vamos a clasificar con técnicas de redes neuronales convolucionales o con algún otro método de aprendizaje profundo. Estas son técnicas que la máquina aprende con los ejemplos que le mandamos, las redes neuronales lo que hacen es que yo le indico a la computadora, a ver, estas son máscaras Zultepec. Entonces, la máquina aprende todas las variaciones de la máscara Zultepec y entonces ya conoce y luego las del estilo Chontal y después las del estilo Mezcala. Y una vez que la máquina aprende a reconocer los rasgos de esos tres estilos, cuando yo le ponga la colección de estilo desconocido, la máquina ya va a poder a ver, esta se parece más a la Zultepec o se parece en un 20% a la Zultepec y en un 30% a la Mezcala. Esa es la lógica de nuestro proyecto, por eso es que estamos creando todo este gran número de modelos artificiales. Y una vez que también ya tengamos esto, el algoritmo nos permite otra cosa que es como a la hora de la deformación el algoritmo va midiendo qué tanta energía gastó el algoritmo para deformar la nariz de la Zultepec a la nariz de la Mezcala. Y entonces con colores señala qué rasgos fueron los que sufrieron más deformación. Ahí lo que están viendo son dos ejemplos de dos objetos y ahí es un solo modelo donde el algoritmo nos permite medir cuál es la deformación más grande que sufrieron. Y entonces eso nos da la posibilidad de analizar cuantitativamente cuáles rasgos son más importantes en un estilo. En el estilo chontal por ejemplo en la máscara de la derecha es más importante las cejas para definir el estilo o la nariz o la boca por ejemplo. Entonces a eso es a lo que queremos llegar nosotros y ya no lo hacemos subjetivamente como lo hacemos los arqueólogos. Podemos correr el otro video. Aquí les voy a poner unos dos ejemplos más. Como les digo este algoritmo funciona con cualquier tipo de objeto. Este algoritmo no lo inventamos nosotros, es un autor que se llama Shelton, lo publicó en el año 2000, eso es importante porque no puse ahí la referencia pero es importante. Estamos nosotros tomando técnicas que han sido desarrolladas en el campo de visión por computadora, nosotros estamos aplicando estas técnicas. La otra, por favor. como les digo, cada transformación es una máscara con una descripción geométrica distinta. Bueno, entonces si quiere la siguiente. Bueno, y ya finalmente tenemos otro proyecto, este ya no tiene que ver con morfología, este tiene que ver con lingüística computacional, este es un proyecto que inicié con colegas de la Universidad de Lancaster y de la Universidad de Lisboa, ahorita les voy a mostrar las fotografías y los créditos de todos. Aquí de lo que se trata es de hacer una lectura, lo que en lingüística computacional se llama lectura distante. ¿Qué quiere decir lectura distante? Cuando uno como ser humano lee un libro, hacemos lo que se llama lectura corta, es decir, una lectura localizada en el libro, en el párrafo que estamos leyendo, estamos procesando, el cerebro está procesando información del párrafo o la oración que está leyendo y procesándola, almacenándola en el cerebro. Lo que hacen las técnicas de lectura a gran escala, que se llaman lectura distante, es que lo que hace la computadora es buscar patrones en la información en todo el corpus simultáneamente, no va como el cerebro humano pedazo por pedazo, sino hace una búsqueda general en todo el corpus. Y esto complementa la lectura humana, porque si ustedes piensan, cuando yo empiezo a leer un libro, pues voy almacenando cierta información, pero si yo llego al libro cinco mil en la misma sesión, ya se me olvidó lo que leí en el primer libro. Entonces, aquí el cerebro humano tiene ciertas limitaciones, tiene un gran poder de procesamiento, pero es limitado en cuanto al alcance, en el número de palabras que puede leer y retener. Lo que hace la computadora es lo contrario, no lee a detalle, no entiende muy a detalle, pero ve patrones en la información que se encuentran en todo un corpus simultáneamente. Estos son los miembros del proyecto, hay otras personas que se unen o tenemos algo alrededor de 18 meses trabajando en esto, es un proyecto que va a terminar el año que entra. Este proyecto ganamos una beca de la Unión Europea, de una asociación que se llama The Transatlantic Platform for Social Sciences and Humanities, es una asociación que da dinero a la cual pertenece el CONACYT, concursamos con 106 grupos de investigación de todo el mundo y ellos ofrecieron 14 becas, una de ellas nos la dieron a nosotros y es con el dinero que estamos trabajando para este proyecto. Los otros proyectos no están financiados más que por nosotros como investigadores, este sí tenemos financiamiento institucional, digamos. Este, tomamos un corpus de documentos muy importante para la historia de México que se llama Las Relaciones Geográficas de la Nueva España. Estos son un cuestionario que envió el rey Felipe II a finales del siglo XVI para conocer la situación de los territorios recién conquistados. La instrucción para que se llevara a cabo este censo tuvo una larga historia. Es importante porque narra cuál era la situación de los grupos indígenas y de su relación con los españoles entre 1577 y 1585. Tiene información sobre religión, sobre economía, descripciones geográficas, nombres de pueblos, cuántas personas vivían en cada pueblo, incluso información meteorológica, costumbres. Entonces, es un corpus muy rico en información y hasta ahora se ha usado mucho como una fuente secundaria porque es un corpus muy extenso, mide como 2.8 millones de palabras, lo cual en términos lingüísticos no es demasiado, pero los arqueólogos los historiadores lo han usado más como para complementar fuentes que se han considerado más básicas para la época prehispánica. Aquí pongo los ejemplos de lo que constituye el corpus son textos y mapas pictográficos. Los mapas son realmente mapas, o sea, están en forma pictográfica y mucho siguiendo las convenciones indígenas o hay un mestizaje a veces entre las convenciones geográficas indígenas y las españolas y entonces nos hemos dado a la tarea de atacar el análisis de los textos y estos mapas simultáneamente. Los textos afortunadamente, bueno, aquí les pongo otro ejemplo de otro mapa. este corpus pasó una gran historia, empezó a tratarse de formar en 1553 y hubo varios intentos desde España, pero fracasaban porque se lo mandaban a las autoridades virrey, a las eclesiásticas o al virrey y entonces no lo contestaban, como que pedían información y hasta que en 1577 el cosmógrafo real Juan López de Velasco decidió reducir el corpus, porque si se dan cuenta hubo veces que pedían 200 preguntas, entonces era demasiado lo que pedían en otras 135 preguntas. Bueno, en 1577 dijeron vamos a resumir y vamos a pedir lo esencial e hicieron un cuestionario de 50 preguntas que es la que envían a México y otra gran ventaja es que mandaron un cuestionario impreso, que eso también para la época también fue un gran avance y ese fue el cuestionario que sí contestaron muchos oficiales, además este cuestionario pidieron que no lo contestaran las grandes autoridades de alta jerarquía, sino los funcionarios locales, lo que se llama los alcaldes mayores, que eran como los jefes, eran oficiales españoles que vivían en las comunidades, tanto indígenas como de españoles, entonces al mandárselos pues tuvieron que contestarlo porque ellos sí tenían que, había los jefes que les exigían contestarlo. Entonces es un corpus muy interesante, hay 168 reportes que abarcan más o menos todas esas obispados de la Nueva España, incluido Guatemala, verán que hay 12 relaciones de Nueva Galicia, 17 de Michoacán, etcétera, tienen ahí, y luego hay 28 relaciones que están perdidas, que ya se perdieron, sabemos que existieron porque están en los inventarios del Archivo General de Indias, pero que no aparecen, y luego 16 mapas también que no existen. Aquí pueden ver ustedes que a nivel de organización política hay 50 provincias, luego 168 pueblos o jurisdicciones grandes, 248 jurisdicciones secundarias, entonces la riqueza y abarca todo ese territorio que es casi la mitad del territorio nacional, entonces por eso es un corpus que vale la pena explotar a nivel histórico. Y con esto que queremos buscar, con esa lectura automatizada, pues queremos ver, hacer preguntas históricas, qué ocurría en cierto momento, qué fenómenos se reportan en el corpus, en qué lugares ocurrían ciertos fenómenos, qué personajes están relacionados con eventos o con lugares geográficos, todo este tipo de preguntas se pueden responder con las técnicas que vamos a aplicar. Aquí están otros datos del tipo de información que podemos extraer con el análisis que estamos haciendo, vamos a tener figuras públicas importantes, información de las lenguas que se hablaban en diferentes regiones, etcétera. Entonces, para el trabajo, que es a mí lo que me interesa un poco compartir, lo que me interesa compartir aquí con ustedes es la metodología que estamos siguiendo, lo primero es transformar este corpus en un corpus legible por computador, en letras que la máquina pueda entender. Eso no es algo difícil, es aplicar un OCR y se hace y limpiar el OCR, eso no cuesta mucho trabajo. Lo segundo que sí es importante es aplicar unos algoritmos que se llaman Name Entity Recognition, que es que la máquina aprende a reconocer en el texto cuáles palabras son nombres de personas y cuáles son nombres del lugar, eso es como lo primero. Y eso, la máquina, esas técnicas ya están muy desarrolladas para el inglés moderno y para el español moderno. Lo que nosotros, una de las aportaciones del proyecto es que estamos entrenando un modelo de inteligencia artificial para que entienda el español del siglo XVI, eso sí que no estaba hecho y eso nos ha llevado, sobre todo, bueno, esto lo están haciendo los colegas de la Universidad de Lisboa, que son los expertos en lingüística computacional, pero ya tienen al modelo ahora entrenado para entender el español del siglo XVI, con lo cual otras fuentes del siglo XVI podrán agregarse al corpus. La siguiente etapa es georreferenciar todos los nombres del lugar que se mencionan en el corpus, todos los pueblitos, aldeas, montañas, cerros que se mencionan. Ahí tenemos un ejemplo en el lado derecho es uno de los estados de la República y ahí podrán ver todos los… Eso ya está también hecho. Otra parte del trabajo es anotar los mapas y ubicar los pueblitos que se mencionan en los mapas en el… georreferenciarlos en un mapa geográfico actual. Eso también ya está hecho. Aquí está el mapa de Sempoala, les digo, ya anotado, cada cuadrito remarcado en azul es una anotación que está almacenada en la base de datos preparada para hacer búsquedas. Otro ejemplo son las anotaciones ya no solamente de nombres de personas y nombres del lugar, sino de categorías lingüísticas como verbos para que entonces yo pueda hacer combinaciones, es decir, a ver, menciona el cacique de Sempoala asócialo, ve si tiene una asociación con un verbo matar, por ejemplo, morir o hacer y que la máquina combine esa estructura, esa búsqueda y lea buscando ese tipo de combinación. Aquí está el corpus anotado, se ve de esa manera, cada color corresponde a una categoría diferente de palabra. o también estamos anotando si la palabra se refiere a una arquitectura, entonces, si menciona una iglesia, la anotamos como arquitectura, pero al mismo tiempo esa iglesia se anota como una institución religiosa. Entonces, cada palabra del corpus se anota en diferentes categorías semánticas, usando una ontología, para que entonces la máquina pueda encontrar y razonar en base a esas búsquedas. Y esto estamos ahorita apenas en el proceso de desarrollar las herramientas, aquí se ve muy burdo porque no estamos todavía haciendo la interfaz para el usuario, pero lo que finalmente se trata de hacer es lo que se llama un análisis de colocación. Yo voy a meter una palabra clave por un concepto, no palabras, sino un concepto. Lo que aquí avanza es que no le voy a meter como en Word, que le metemos una palabra y localiza si esa palabra está en el texto. Aquí es un concepto semántico por ejemplo decir epidemia del siglo 1576. Entonces, va a buscar todo lo que tenga que ver, no solamente donde dice epidemia 1576, sino todo lo que tenga que ver, que esté ligado de alguna manera con la descripción de la epidemia que hubo en la Nueva España en 1576. Y a eso se le llama análisis de colocación. Entonces, eso es lo que está justamente este mes estamos trabajando en eso. y bueno, al final lo que vamos a hacer es que todo esto se va a poner en diferentes formatos, uno es el sistema de información geográfica para ver tendencias en los datos, en la información textual. Luego también, les digo, al final pues vamos a saber este tipo, de qué hablan los textos, qué lugares se mencionan, qué se dice de cada lugar, qué personas están relacionadas con diferentes eventos, etcétera. Y estos son los productos que esperamos obtener. Uno de los productos más importantes es la primera gaceta digital, la gacetier se llama en inglés, es simplemente un directorio de nombres del lugar que extrajimos no nada más de las relaciones geográficas, sino de otras fuentes del siglo XVI. Entonces, de lo que se trata es que vayamos construyendo como un Inegi del siglo XVI, donde tenemos los nombres del lugar y dónde están mencionados, en qué fuentes, para que después otros proyectos que quieran integrar nuevas fuentes de información puedan usarlo y georreferenciar sus sitios. Ese es creo que uno de los productos más… Esa gacetier ya está casi termina, está como en un 80% terminada. Este proyecto tiene que acabarse en agosto del año que entra. Entonces, para julio nosotros ya pensamos tener todo esto con la interfaz de usuario, etcétera. Y bueno, eso sería todo de mi parte. estaré dispuesto a contestar preguntas si es que alguien quiere hacer comentarios. Aplausos Sí, buenas tardes. Muchas felicidades por los muchos interesantes proyectos. Muy interesante el uso de redes neurales en los bienes culturales. Lo que le quería preguntar era relacionado a su proyecto de la deformación de las máscaras para la clasificación. La pregunta es, además de la deformación de las máscaras, ¿utilizan también los parámetros morfométricos que ustedes tienen para hacer un estudio estadístico multivariado clásico? Hay un compañero en Templo Mayor que está haciendo un estudio de ese tipo. Nosotros lo que pensamos es también extraer ciertas medidas, radios de separación de ojos, de boca, por ejemplo. Eso lo tenemos pensado hacer, pero una vez que esté digitalizado, no digitalizado, sino deformada toda la colección. Ahorita estamos apenas en el proceso de comparar y deformar los pares de máscaras. Pero sí, sí tenemos… Y ahí un poco nos interesaría si ustedes tienen sugerencias en ese tipo de estudios, conversar con nosotros, porque también lo que quiero decirles es que estamos nosotros abiertos a ofrecer colaboración con gente que tenga colecciones similares que quieran analizar o que tengan ideas que se puedan usar en alguno de estos proyectos. Las ideas que les presenté no es… Nuestra intención no es sólo resolver el problema específico de esta colección o de estos textos, sino es crear metodologías genéricas que se puedan usar en otros proyectos. Entonces, ahí es donde estaríamos súper gustosos de recibir gente que quiera analizar otra colección o que ofrezca ideas para analizar este corpus. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por exponernos sus temas. Yo tengo dos pequeñas preguntas que… Bueno, la primera es ¿qué tan rápidos son los filtros de los buscadores? Ya que lo que más presume los buscadores de Google o de lo que los diferencian de los otros es la rápidez en cuestiones de cuántos segundos, de hasta microsegundos. Bueno, en tres… Perdón, disculpe, esta es una pregunta, la siguiente es más como una duda, ¿qué es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de los buscadores? Me imagino que es como una herramienta de consulta que pueda implementarse en instituciones académicas y gubernamentales, no sé. Entonces, esas son mis dos preguntas. Sí, sobre la rapidez de los algoritmos varía mucho también un poco el servidor donde se está operando la búsqueda. Nosotros tenemos un tiempo ahorita como de 30 segundos, lo cual es lento a la hora que tú analizas tu pieza y luego ya la búsqueda es rápida porque eso ya está indexado y está fácil de recuperar. Pero, digamos, considerando que estás buscando en la web lo que haya, no se puede medir con los mismos parámetros de texto, que es mucho más rápido. Y además, lo que estamos nosotros seguros es que estos algoritmos van a mejorar en cuanto a rapidez. Entonces, esa parte es lo que tarda. Y sobre la aplicación del algoritmo, sí, nosotros estamos pensando que dado que hay millones de modelos 3D que nadie está realmente recuperando, o sea, cada quien tiene sus modelos o los pone en un repositorio y ahí se quedan olvidados o se usan solo para visualizar, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que esta herramienta va a ser necesaria para extraer este tipo de información en bases de datos grandes como Europeana, por ejemplo, que tienes millones de modelos digitales y que se tienen que buscar de alguna manera. Entonces, estas son técnicas también un poco en la etapa experimental, o como les digo, hay cientos de descriptores de forma, algunos cada vez se publican y más rápidos o mejores, más cortos, más fáciles de implementar, etcétera, pero sí tiene esa lógica. O un museo grande, el Metropolitan Museum, están usando ellos también un poco de estas técnicas, la Mediateca del INAG, por ejemplo, si tenemos un acervo de modelos digitales en 3D, que la gente no tenga que saber cómo se describe un cajete, que es un término muy mexicano, entonces, que cualquiera pueda buscar por la forma, ya sea metiendo un modelo o seleccionando de un menú de estos objetos, bájamelos. Gracias. Pues felicidades, Diego, Manuel Gándara, en la encrim. Felicidades, porque cada vez lo entiendo mejor, lo explicas cada vez más claro y se ve que va a tener una utilidad enorme. Mi pregunta es más bien morbosa en términos de esta discusión que hemos tenido de cuántos sitios arqueológicos había. Esto obviamente es el postclásico y después de una catástrofe demográfica espantosa, pero ¿tiene idea de cuántos lugares se mencionan para este momento del tiempo en tu último ejemplo, el de Inegi Birreinal? Digamos, en el corpus de las relaciones geográficas tenemos 7 mil 600 lugares, topónimos. Hemos identificado con precisión la ubicación, o sea, hemos georreferenciado alrededor de 5 mil. Hay muchos de esos sitios que sabemos que existían porque los mencionan, pero no sabemos dónde estaban. Sabemos que estaban en Hidalgo, pero no sabemos dónde. No es que sea imposible decir dónde, pero ahí cada uno de esos va a requerir una investigación histórica, o sea, meterse a archivo, ver si hay otras referencias. Con las bases de datos existentes actualmente de Inegi y otros, el trabajo de Gerhardt, por ejemplo, que hizo un excelente trabajo en los 60, 70, sobre historia geográfica de México, hemos podido ubicar esos. Y eso es nada más el corpus de las relaciones geográficas porque hay otros, o sea, en otras fuentes y en archivos seguramente hay muchos miles de sitios más. Gracias. Yo tengo dos preguntas sobre, bueno, una sobre la deformación de las máscaras, ¿qué parámetros siguen? Para ustedes mencionan que deforman del estilo, por ejemplo, Chontal, me parece que tienen uno, no recuerdo el nombre de los otros estilos. Escala o saltetejo. ¿Qué es lo que, qué parámetros ustedes consideran para deformar de Chontal al otro y no, por ejemplo, transformar del otro a Chontal? Y si han hecho esas deformaciones y han encontrado que el algoritmo encuentra deformaciones diferentes transformando de uno a otro y a la inversa también. Dado que no se usa ningún parámetro más que la geometría, o sea, lo único que hacemos para correr el algoritmo es decirle, marcar dos puntos, perdón, tres o cuatro puntos en una máscara que sean las mismas del otro, por ejemplo, la punta de la nariz, los extremos de los ojos y la boca, para que la máquina no deforme la boca con la nariz, sino que orientar los dos modelos. El algoritmo podría encontrar sólo eso, pero tarda muchísimo, horas y horas y horas y lo encuentra, pero no se trata de eso, nosotros le metemos unos puntos y con eso nos ahorramos muchísimas horas de procesamiento, pero no metemos ningún parámetro como para decir, definir uno u otro estilo, esto es completamente a ciegas, el algoritmo simplemente deforma una forma en la otra. Entonces, la deformación, si empiezo con la máscara A a la máscara B o de la máscara B a la A, es el mismo resultado, no hay ninguna diferencia. Ok, y mi otra pregunta va sobre el buscador de modelos 3D, en el caso, menciona que necesitas ya tener un modelo previo 3D para buscar similares, ¿hasta qué nivel de calidad básico es que necesitaría hacer el modelo 3D? Entre menos la resolución más rápida la búsqueda. Nosotros estamos usando, de hecho, tal vez un poco por eso es un poco lenta la búsqueda que estamos implementando, porque estamos usando el modelo del escáner que son cientos de miles de puntos y entonces se tarda mucho porque el algoritmo analiza muchos puntos, pero si el modelo es con muy baja resolución, esto se acelera muchísimo. ¿Pero en ese caso no también variaría demasiado a los resultados? Depende, ahí sí depende un poco el tipo de colección, por ejemplo, si tú tienes, la colección de Templo Mayor resiste mucho, decimarla mucho, porque los modelos no tienen demasiado detalle, entonces ahí hemos hecho pruebas con 16 mil, con modelos que tienen 8 mil puntos o 16 mil puntos que es una resolución muy baja y se acelera muchísimo el trabajo. Entonces sí, ahí en ese caso sí hay que ver qué tipo de colección, porque si vas a hacer monedas que son detallitos muy… pues ahí sí la máxima resolución porque si no pues una moneda es muy plana. Sí, claro. Gracias. ¿Una pregunta más? Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.